El Festival de Música Electrónica Nova prometía ser una ocasión para bailar y de disfrutar, pero la realidad es que los gritos y las explosiones se apoderaron de la escena mientras cientos de personas intentaban escapar del ataque del grupo extremista Hamas este sábado. Solo en ese lugar se contabilizaron unos 260 muertos, fue el epicentro del conflicto que estamos viendo. Solo en ese lugar, como le decía, más de 200 muertos, 260. El DJ mexicano Shove era uno de los artistas invitados al festival, uno también de los afortunados que logró salir con vida de la incursión y nos acompaña en el estudio esta tarde. ¿Cómo estás Shove? Me da mucho gusto verte. Buenas tardes. Verte bien. ¿Cómo te sientes hoy? Pues hoy me siento con el corazón destrozado de ver tanta crueldad y como de un minuto a otro estás en un lugar celebrando la paz, el amor con tus amigos y de repente pues cambia todo, ¿no? De un minuto a otro y ahora no sabes dónde están tus amigos, muchas personas que conoces durante muchos años pues se encuentran secuestradas o ya no están con nosotros, ¿no? ¿Conocías gente que fue secuestrada? Sí, uno de mis amigos está ahorita secuestrado, se llama Orión. ¿DJ también? No, es un amigo mío que va a diferentes festivales y ha estado yendo por mucho tiempo, o sea, somos una comunidad global, pues que, o sea, estamos conectados todo el tiempo y pues hacemos eso, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De celebrar la paz, básicamente. Sí, o sea, estamos llevando como la bandera de la paz y el amor mediante la música y los festivales, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, ¿qué recuerdas de esa mañana, madrugada? Yo estuve en el lugar desde la mañana del día sábado, se estaba realizando otro festival ese mismo día, entonces eran dos festivales de música side trans. En el mismo lugar. En el mismo lugar, de dos productoras completamente diferentes, pero es un lugar donde se acostumbran a hacer fiestas, entonces es un lugar conocido por todas las personas, ¿no? Que asisten a los eventos y aprovecharon la oportunidad de que se tenían que realizar las dos fiestas para compartir la estructura en cuanto a lo que es la estructura del festival. Dijeron, lo hacemos en el mismo lugar para no tener que estar como atallando, ¿no? Con todo el equipo y las salimas y todo eso. Sí, y entonces yo desde la mañana llegué al lugar y estaba realizándose otro evento y tuvimos como seis, siete horas para comenzar a montar lo que era el evento de Nova, ¿no? Sí. De Tribe of Nova. Y bueno, había como todo un equipo de trabajo que estaba haciendo todo lo posible para trabajar y que fuera rápido el montaje del evento. Y pues obviamente había todas las autoridades que estaban ahí como checando que todo se realizara bien, ¿no? Tenía, yo creo que había unos 20 o 30 policías en el lugar checando cada mínimo detalle para que se pudiera abrir el festival, ¿no? O sea, digo, estaba bien cuidado. Tenía todos los permisos, todo estaba en orden, ¿no? Ahora, pero nadie se esperaba. Digo... ¿Cómo fue la irrupción? Porque hubo mucha confusión, supongo, al inicio. No, es que estábamos como en un lugar que estuvimos en medio de un... Así que de una guerra que nosotros ni estábamos sabiendo, o sea, la magnitud que estaba a acontecer, ¿no? O sea, yo en ese momento estuve, te digo, como todo el día haciendo como el montaje del evento. Estuve ayudando a montar la decoración y pues varias cosas. Y como a las 5, más o menos, 5 y media, dije, voy a agarrar mi mochila en una casa donde nos estábamos quedando para poder regresar al evento, ya con mis cosas para tocar y todo. Y entonces pedí un carro prestado y salí justo a ir por mis cosas. Entonces estábamos en una casa como a 15 minutos de donde era la locación del festival. Y al momento en el que agarro mis cosas y voy como de regreso a la fiesta, empecé a escuchar como si fueran cohetes, ¿no? Así como cuando celebras aquí un día feriado o algo así. Y de repente empezó a ser como más fuerte y empezaron así a temblar las paredes y todo. Y dije, bueno, esto ya son bombas, ¿no? O sea, y me dijeron, me hablaron por teléfono y me dijeron, no salgas, enciérrate en la casa porque hay terroristas en las calles y, o sea, de plano, enciérrate y espérate a que te hablemos. Y entonces hice eso, agarré, estaba con otro amigo, me encerré y de repente me hablaron y me dijeron, estoy llegando ahí con Suarupo, otro DJ. Sí. Y, bueno, espera a que te llame, me abres y ya. Entonces tardaron 10, 15 minutos en llegar y pues nos metimos y fuimos directo al búnker, ¿no? Había un búnker también, había un búnker. Prácticamente todas las casas nos han dicho tienen búnker. Sí, todas las casas tienen búnker y, bueno, nos quedamos ahí para esperar noticias porque se escuchaban, o sea, bombardeos y... Sí, ¿y nunca llegaron a esa casa? No, no llegaron porque, o sea, yo creo que el punto en donde ellos sacaron más provecho de todo fue la fiesta. Sí. Porque ellos, no sé si, yo creo que no estaban enterados de que estaba realizándose una fiesta y pues, bueno, o sea, yo creo que iban ellos sobre todas las ciudades que estaban cerca de ahí, ¿no? Sí, sí, llegaron a muchos kibbutz también. Llegaron así antes a muchos y, o sea, raptaron niños, adultos, todo tipo de personas. ¿Cómo se informaban ustedes de lo que estaba pasando? ¿Encerrados? Estábamos encerrados, teníamos internet y, bueno, teníamos contacto con los organizadores del evento. ¿Lograron oír algunos de los organizadores? Sí, no, pero hubo otros organizadores que es increíble el coraje que tuvieron para enfrentar a las personas, a los terroristas. Increíble. O sea, como están acostumbrados al ejército, o sea, pues llegaron y empezaron a combatir contra ellos para poder rescatar y que el mayor número del público pudiera escapar, ¿no? Entonces, pues era una locura porque empezaron a enviar mensajes y empezaron a hacer una lista de quiénes estaban bien, dónde estaban. Yo recibí mensajes de personas que estaban conmigo en la fiesta diciendo estoy escondido en un árbol, en el bosque no sé dónde estoy y empezamos a mandar localizaciones al gobierno que entraron en contacto luego, luego con todos. Hicieron un grupo en donde se estaban mandando informaciones en vivo para poder hacer algo. Pero eran miles de personas, ¿no? Sí, eran miles de personas. Yo creo que había unas 4 mil personas más o menos. Sí, no, y la estampida humana evidentemente. Sí, no, y pues todo el mundo queriendo escapar. ¿Y cuánto tiempo pasaron en el búnker para salir? Yo pasé todo el día. ¿Todo el día? Todo un día, sí. O sea, subíamos entre que hablábamos con las personas que eran los dueños de la casa para que nos mandaban comida con los vecinos porque también sabían que estábamos como rentando la casa por un fin de semana. Sí. Entonces nos mandaron comida y decían, abran. Y abríamos, recibíamos la comida y volvíamos al búnker. Y al otro día, como al estar en contacto con las autoridades de ahí, nos dijeron, pueden salir ahorita para poder irse a Tel Aviv. Que igual, o sea, queriéndonos es un poco más seguro. Sí, claro. Y también para poder irnos, ¿no? Sí. Y de ahí, pudiste, gracias a los organizadores, tomar un vuelo, ¿cuánto tiempo fue aproximadamente ya al día siguiente? Tuve un día completo en Tel Aviv y al día siguiente era el vuelo, ¿no? Pero estaba viendo y había una confusión en el aeropuerto. Claro, ¿no? Todo el mundo quería salir. Todo el mundo quería salir y solo las aerolíneas israelitas estaban operando. Y pues también tenían formación de vuelos y que eran falsas, ¿no? O sea, metía el número de vuelo al flight tracker y, o sea, parecía que estaba cancelado. Sí, sí. Oye, cuando estabas en, supongo, en los primeros momentos, me imagino, no tenías idea de la dimensión. ¿Hasta cuándo ya dices esto fue lo que pasó? Pues yo creo que hasta ahorita todavía no llego a entender realmente, o sea, la dimensión de cómo fue, ¿no? Y cómo está siendo, porque ahorita todavía estamos como muy preocupados por las personas que están allá, ¿no? De rehenes y todo lo que todavía están viviendo. Yo tengo muchos amigos también allá, DJs conocidos, que pues todavía no se sabe si están vivos o dónde están, ¿no? Y pues, o sea, hay mucha desesperación todavía y tristeza entre pues toda la comunidad de ahí, ¿no? Sí. Oye, este, ¿se mantienen en contacto? ¿Siguen hablando? ¿Sigues hablando con algunos amigos, supongo? Sí, te digo, es como una comunidad mundial en donde pues todo el mundo está comunicado, ¿no? Y pues nos intentamos mandar noticias todo el tiempo para saber en qué se puede ayudar o qué podemos hacer. ¿Has visto imágenes de todo lo que ha pasado? Pues digo, es algo brutal, ¿no? Sí, no, o sea, te digo que tuve la suerte de, o sea, ahora sí que de ir como para otro lado y no sé, si me hubiera ido como en camino a Tel Aviv, yo creo que me hubiera encontrado directo con ellos. Sí, sin duda. Nunca habías ido a este festival, ¿verdad? Allá. No, nunca había la primera vez que iba a Israel. Pero si has estado en festivales de todo el mundo, por supuesto. Y es más, entonces me dices, ¿es la misma comunidad que se conoce? Es una comunidad mundial en donde, te digo, o sea, todo el mundo celebra solo, ahora sí que tiene, hay un ideal que se llama Plur, en la escena Rape, que es Peace, Love, Unity and Respect, ¿no? Que es paz, amor, unidad y respeto. Es como son la base de nuestro movimiento, de nuestra cultura, de nuestra familia y pues eso es lo que queremos nosotros, pues no sé, pasarle a las otras personas, ¿no? Y perdóname que repita, entonces te fuiste de Tel Aviv, te fuiste a Portugal y de ahí ya hacia México, no venías con el grupo obviamente de mexicanos que repatriaron. Este, varios me dijeron que entrar en contacto con la embajada y todo, pero por medio de otros amigos que ya habían entrado en contacto, dijeron que primero iban a sacar a otras personas y que después entraban en contacto. Entonces realmente no sé cuántos vuelos estaban mandando por día, yo creo que era solo uno y todo, pero no había tanta ayuda como por parte del gobierno, ¿no? Muy bien. Cuando llegas a México, obviamente tu familia, entiendo que también estás pasando por un momento familiar, tu papá también enfrentando una enfermedad, este, de hecho creo que vienes de ahí, ¿no? Prácticamente. Sí, mi papá todavía está en el hospital. Y, pero te vieron y supongo que, cuéntame un poco eso, ¿cómo fue? Sí, pues, o sea, es como, pues, tener otra oportunidad de, pues, de decirle sí, ¿no? Así nos amamos y hay que estar juntos y abrazarnos y aprovechar cada momento que tienes con ellos, ¿no? Una experiencia que marcó tu vida para siempre. Sí, claro. Sí, ahorita no, te digo, y más por la inestabilidad que podemos tener y la fragilidad de que de un minuto a otro las cosas cambien de una forma completamente inesperada y drástica. O sea, es increíble, ¿no? Que pueda suceder esto y de esa forma. Sí. Te agradezco mucho, me da, pues, obviamente mucho gusto verte bien. Sí, yo espero también poder ver pronto así, o sea, realmente a mis amigos de vuelta, ¿no? Y que hagamos algo para poder recuperarlos y que estén con nosotros. ¿Todavía se les está pasando información del gobierno de Israel de las personas fallecidas? Pues, sí, hay una lista que cada día se actualiza de las personas que están siendo encontradas y de toda la situación, pero, pues, sí, yo creo que es el momento en el que hay que actuar y poder hacer todo lo imposible para tener a nuestros amigos de vuelta. Sí. Cuando ves todo este debate también que se ha armado de que sí es terrorismo, no es terrorismo, justificaciones de un lado y de otro, entendibles, creo que desde el punto de vista donde uno se encuentra, pero ¿qué ves de todo eso? Pues, o sea, realmente, te digo, nosotros estuvimos como en medio de una guerra que no es nuestra, ¿no? O sea, pues, nosotros como asistentes a festivales y a un evento musical, pues, tuvimos la desgracia de estar en medio, ¿no? Pero, pues, o sea, pues, creo que nunca nos había tocado a la escena electrónica vivir algo así y, pues, es muy difícil de aceptar o de entenderlo, ¿no? Sí. Porque, pues, no, o sea, nunca habíamos tenido que pasar por algo así y yo, en lo personal, pues, nunca me imaginé que iba a tener esta experiencia así de estar escuchando este tipo de cosas y ahora entiendo un poquito más a las personas que viven todo el tiempo ese momento de saber, así, si va a caer un misil o no y tener un búnker en tu casa. Entonces, pues, pues, bastante fuerte, ¿no? Para mí fue muy marcante. Sí, claro.